¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias al repaso por la actualidad de este martes 23 de agosto, jornada para el anuncio de diversas inversiones. Desde la Consejería de Salud, más de 770.000 euros para la mejora térmica y eléctrica del Complejo Hospitalario de Jaén, tal y como ha anunciado hoy la consejera. Por otro lado, los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Para el próximo ejercicio 2023, la Secretaría de Estado de Igualdad ha aprobado la transferencia de 817.000 euros para los ayuntamientos de la provincia de Jaén de cara al desarrollo de competencias y estrategias efectivas en esta materia. Hoy martes la Junta ha actualizado los datos COVID en la provincia, son 106 casos más con respecto a las cifras del último parte, el que conocimos el pasado viernes. Datos que vuelven a bajar tras el pico registrado la pasada semana. Hay que contabilizar, eso sí, otras cuatro personas fallecidas en la provincia son ya 1.531 víctimas desde que comenzara la pandemia. En cuanto a la viruela del mono, vuelven a subir a 3 los casos activos según la Junta en la provincia de Jaén. Y el Infoca daba anoche por extinguido el incendio que fue declarado en el Parque Calvario en el Caudete, se declaraba sobre las 8 menos cuarto de la tarde, se extinguía en torno a las 11 y media. Se desplegaban 16 bomberos forestales, un agente medioambiental y también una autobomba, aunque fue preciso de forma puntual la intervención de un helicóptero pesado. En lo que llevamos de año, por cierto, en la provincia de Jaén han ardido alrededor de 850 hectáreas forestales. Esta cifra es cinco veces superior que lo registrado en todo el pasado 2021. Pero hay más noticias, las vemos enseguida. Vuelta de titulares. Alciser y el Ayuntamiento de Úbeda ponen en marcha una nueva edición de los días del stock, en este caso para liquidar la temporada de verano. Hoy se han presentado las claves, de nuevo con especial protagonismo para la calle Corredera. La ciudad de Baeza cuenta ya con un parque canino para las mascotas, un espacio en el que no solo se ha invertido en equipamiento, sino que la inversión ha permitido también a descentar todo el entorno y el propio asfaltado de la calle El Cura. El escenario generalizado de sequía está afectando también al sector empresarial y turístico este verano en nuestra tierra. El complejo de ocio y turismo El Tranco está siendo un ejemplo con menor demanda, especialmente durante el pasado mes de julio. La música y la cultura que no cesan en nuestra tierra, con grandes nombres como Andy y Lucas, que estarán en concierto celebrando su 20 aniversario el próximo 7 de septiembre en Torre Perojil. Hoy se han presentado los detalles de la gira. En este martes ha arrancado la celebración de la Semana Mundial del Agua, este año bajo el lema marcado por Naciones Unidas, ver lo invisible, el valor del agua. Y lo hace además en un escenario generalizado de sequía, que está afectando también al sector empresarial y turístico de nuestra tierra este verano. Tal es el caso del Centro de Ocio y Turismo Activo El Tranco, cuyo pantano se encuentra por debajo del 30% de su capacidad. Durante el mes de julio, las visitas a este espacio han sido más bien intermitentes, si bien la continuidad en la afluencia se ha mantenido solo a partir de la segunda quincena de este mes de agosto. En cuanto a la demanda del barco solar, dicen, ha sido el peor año, atendiendo a los datos estadísticos, muy por debajo incluso de los años más duros de la pandemia, cuando existían restricciones. Raúl Gil, director del Centro de Ocio y Turismo El Tranco, considera que es una tendencia generalizada entre las empresas que operan en el parque natural y que este verano no ha sido continuado ni con la afluencia esperada de manera inicial. Eso sí, en agosto están llegando muchos turistas, ha dicho, pero a partir del 10 de agosto, cuando se ha detectado mayor continuidad. No obstante, se muestra optimista para septiembre y octubre, meses que se presentan con otras actividades complementarias, compatibles o que se realizan desde el propio barco solar, tanto individuales como para grupos. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha visitado hoy la planta térmica del Hospital Neurotraumatológico de Jaén. Lo ha hecho para anunciar mejoras que se van a poner en marcha en el centro hospitalario, obras en tres partidas distintas por valor de más de 770.000 euros. Como ha señalado la consejera, se trata de fondos destinados a trabajos que no se ven, pero que resultan sin duda fundamentales y muy necesarios. Incidirán en la reforma de la instalación eléctrica e hidráulica en los distintos centros para garantizar la seguridad y mejorar la confortabilidad tanto de profesionales sanitarios como de las personas usuarias. Para reformar a nivel del Hospital de Jaén hay una partida que viene al neurotraumatológico y dos partidas que van al hospital arriba de Ciudad de Jaén. Hay una parte para reformar todo el transformador de la instalación eléctrica de baja tensión, tanto de la lavandería como del hospital materno infantil, que son 423.000 euros. Después hay una inversión aquí de 200.000 euros también para reformar el mismo transformador de baja tensión. Y luego hay una partida muy importante de 150.000 euros que viene a modificar todo lo que es la instalación de agua para su producción, su almacenamiento y su distribución. Unas instalaciones obsoletas de más de 20 años que ya venían dando problemas para esa infección tan importante dentro de los centros como es la legionela y que había obligado a realizar inspecciones mucho más habituales de lo normal para proteger y prevenir. Presentada la vigésimo cuarta edición de los días del stock que se celebrará los días 1, 2 y 3 de septiembre en el Centro Comercial Abierto de Úbeda, las calles Obispo Cobos, Mesones, Trinidad, la Avenida de Cristo Rey, vías a las que se suma completamente finalizada la Corredera de San Fernando. Es la principal novedad de la edición que está a punto de comenzar y que fomentará la venta de existencias de productos de temporada del comercio local con grandes ofertas a pie de calle. Así lo ha comunicado el presidente de la patronal uvetense, Bartolomé González, indicando también que en cuanto a participación esta edición se encuentra en la media de pasadas ediciones, sobre todo al respecto del número de establecimientos, destacando confecciones y zapatería. La presentación ha contado con la presencia del primer teniente de alcalde, Javier Gamez, que ha evidenciado el respaldo del consistorio vetense a los socios de Alciser en una situación económica compleja. Y como bien sabéis, el núcleo duro de esta acción está en el Centro Comercial Abierto, en las calles Obispo Cobos, Mesones, Trinidad, Avenida de Cristo Rey, y la gran novedad de esta edición es que se va a poder contar con la calle Corredera de San Fernando en su totalidad terminada. Ya en la edición de primavera el ayuntamiento autorizó a la instalación en la zona de la Trinidad, del Templo de la Trinidad, de algunos establecimientos que se les ofertó, puesto que esa zona de obra ya estaba culminada, y la novedad, como digo, es la culminación de esta obra, que viene a fortalecer el Centro Comercial Abierto de la ciudad. También destacar esa colaboración que tiene la asociación con los comerciantes a través de estas encuestas para que sean ellos los que decidan por dónde va el trabajo. Es un alcance que desde el ayuntamiento sería más difícil realizar ese apoyo con el comercio y esa colaboración conjunta con la asociación provoca que lleguemos a tener una relación más estrecha con todos y cada uno de los comerciantes. Como digo, estas fechas elegidas son unas fechas muy interesantes porque empieza la gente que viene de vacaciones y empieza ya pues el curso escolar, empieza casi un cierre del verano, aunque está el verano siendo un poquito más largo, y aprovechan, como bien decía el presidente de la asociación, para sacar todos los productos, todo el estocaje que tienen a la calle. La ciudad de Baeza ya cuenta con un parque canino para las mascotas, un espacio en el que no sólo se ha invertido en equipamiento, la inversión ha permitido también adecentar el entorno, así como el asfaltado de la calle El Cura. La alcaldesa de Baeza Lola Marín, junto al Edil de Obras y Mantenimiento, Marcial Morales, han visitado las instalaciones que cuentan con zonas de sombra, gracias a la replantación de árboles, así como una nueva zona de aparcamiento que dará servicio además de al Parque Canino, al Parque Patrimonio de la Humanidad y al recinto ferial. Marín ha explicado que para reforzar la seguridad de las mascotas, el acceso se efectuará a través de una doble puerta. Este parque, esta instalación, tiene una puerta de mantenimiento, que es la puerta principal que está allí, pero esta es la puerta de acceso, una puerta pensada y diseñada como tienen en otras instalaciones de parques caninos, para que tenga un sistema de doble puerta, para que los perros puedan jugar dentro, suelto, y que tengamos la tranquilidad y la seguridad de que no se salen. Nos encontramos en una semana repleta de celebraciones en honor al apóstol San Bartolomé, titular de la comunidad parroquial y protector del barrio de las Vistillas y San Bartolomé de Andújar. Los actos en sí comenzarán el próximo miércoles a las 9 de la noche con una eucaristía solemne de bendición de la nueva imagen de San Bartolomé, que ha sido obra del escultor onubense Abraham Ceada Santana. Presidida la celebración por el reverendo don Juan Carlos Córdoba Ramos y estará concelebrada por los párrocos anteriores y sacerdotes vinculados a la parroquia. En esta eucaristía también se dará gracias al Señor por el ministerio de don Ildefonso Rueda Jándula, como despedida de la comunidad por su traslado hasta Torre don Jimeno. Prácticamente con la procesión del sábado y luego las misas del domingo, pues ya prácticamente serán los últimos actos en los que esté presente y en esa procesión pues estarán también las cuatro cofradías de la parroquia y el grupo parroquial de la ropera representado. Estarán también estas autoridades municipales que se han volcado precisamente con la banda de música. Yo les pedí al ayuntamiento que aportaran la música, la parte musical de la procesión, puesto que ya los fondos no nos llegan jamás ¿no? Y la verdad que han tenido a bien pues concedernos que la imagen de San Bartolomé cuando recorra las calles del barrio, pues también acompañado por una agrupación musical, lo cual tenemos también que agradecerlo de débil. Y bueno, pues con esa procesión culminamos todos los actos que están previstos en esta semana. La verdad que estamos ya preparándolo todo con mucha ilusión y pues con ganas también de culminar un tiempo también de iniciar otro ¿no? Luego la imagen pasará a pelerarse en el previterio en el altar mayor, no puedo así decirlo, de entre los parroquiales y digamos pues que vendrá el ticket de todo este patrimonio y también el mismo previterio ¿no? Pues que presida la imagen titular que hasta ahora no lo ha hecho, que presida la imagen titular pues un tiempo. Un grupo de andariegos está realizando el camino de San Juan de la Cruz por la provincia de Jaén, concretamente el tramo entre Mancha Real y Veas de Segura. Ya han pasado por Baeza, Hueda, Torreperogil, Sabiote y Villacarrillo, llegando hoy a Aizná, Toraz y Villanueva del Arzobispo. En estos lugares se están reuniendo con alcaldes y concejales para ofrecer la colaboración a la hora de poner en valor este camino. El superior de los caramelitas descalzos de Úbeda, Fray Héctor Cáceres, es uno de estos andariegos. Bueno, la caminata es fruto de un equipo de trabajo que viene hace bastantes años investigando y haciendo lo que es el fundamento de este camino, ¿no? Es decir, junto al camino que se está haciendo actualmente de Caravaca a Veas, que es un camino que anteriormente está documentado que lo transitó San Juan de la Cruz. Lo que se hizo fue precisamente a partir de esas investigaciones de los distintos biógrafos de San Juan de la Cruz, es ir recuperando y trazando nuevamente cada uno de esos caminos para volver a recorrerlos, ¿no? Junto con él también, ¿no? Mañana irán a Veas de Segura. Allí se van a encontrar con otro grupo que llega haciendo el camino a la inversa desde Caravaca de la Cruz, un trazado ya consolidado oficialmente por la Sierra de Segura y al que se quiere unir los que están abriendo por Jaén hacia el resto de Andalucía. Pues mira, concretamente el camino actual que comenzamos en Mancha Real, que es fundación de San Juan de la Cruz, en aquel tiempo denominada La Manchuela, con mucha frecuencia él hacía ese camino entre Baeza y La Manchuela. San Juan de la Cruz vivió 10 años en Andalucía, un año en el convento del Calvario en la sierra, luego tres años en Baeza y seis años en Granada. Entonces el tiempo en que estuvo en Andalucía, con cierta frecuencia visitaba los conventos que teníamos en esta zona, en la provincia de Jaén. Una de las zonas con mayor cantidad de conventos de la orden en aquella época, ¿no? Entonces muchos de ellos desaparecidos después de la desamortización. Entonces San Juan de la Cruz, que el tiempo que vivió aquí, para ser más concreto, cuando estuvo en el Calvario, bajaba semanalmente a veas de segura para confesar a las carmelitas descalzas. Entonces todo el trayecto que estamos realizando es el trayecto que también él hacía el tiempo que vivió en Baeza, cuando fue rector del colegio de San Basilio, que es el convento que él fundó allí en Baeza. Entonces todo el itinerario que actualmente recorremos es el que él hacía mientras estuvo viviendo en aquel convento también. Enseguida les contamos más noticias a vuelta de pausa. Hasta ahora. Volvemos con más tras la pausa, con más noticias. La música y la cultura que no cesan en nuestra tierra. Además con grandes nombres como Andy y Lucas, que estarán en concierto celebrando su 20 aniversario el próximo 7 de septiembre en Torreperogil, en la esplanada del campo de fútbol. Hoy se han presentado los detalles de la gira. Una nueva actuación se suma a la programación estival de la comarca de La Loma con un grupo reconocido. Hablamos de la mítica pareja musical Andy y Lucas, que estarán el próximo 7 de septiembre a las 11 de la noche, en la esplanada del campo de fútbol de la vecina localidad de Torreperogil. El estrecho vínculo de Lucas González con el municipio torreño, localidad natal de su mujer, ha sido el detonante para que el conocido dúo de la música en español ofrezca en la torre un concierto que se enmarca dentro de su gira de 20 años. La cita, incluida en la programación de la feria de Torreperogil, tiene un componente solidario. Los beneficios irán destinados a la Asociación de Discapacitados Medinaceli de Torreperogil. El regidor de la localidad, José Ruiz, ha recalcado el esfuerzo de Andy y Lucas para que la inversión municipal en el concierto sea mínima. Yo simplemente lo que quiero es aprovechar esta ocasión para animaros a todos los que nos estáis viendo a venir a Torreperogil en la feria, venir el día 7, el miércoles. Hay personas que tienen muchos problemas, hay personas que, luchadores, sois como los que más. Yo he conocido unas cuantas familias que es brutal, brutal, brutal. Digo, ¿dónde se hagan las fuerzas? Y mira, pues que es un euro, pues es insignificante para donde ojalá que vendamos todas las entradas para que ese euro se convierta en miles de euros. Y tampoco que vaya a hacer mucho de ese dinero porque te puedo decir que hay personas que estoy viendo como vecinos que tienen sus problemas en sus casas y son problemas de hijos, de familia, que con ese dinero no es que lo vayan a curar. Pero mira, si con ese dinero, aunque no sea para la cura, sea para que se me lleven a los niños de Ineslandia, con eso me conformo. Llega a la localidad de Torre Don Jimeno las Jornadas de Rock en Femenino, alcanzando su cuarta edición con una combinación de música, cine y arte. El Ayuntamiento Tosiriano ha impulsado esta propuesta junto con la Asociación Cultural Rock Jimeno, que mantiene su carácter solidario y será beneficio de AFPAEN, la Asociación de Familiares y Personas con Alzheimer y otras enfermedades neurológicas. Los conciertos serán en el Polideportivo Matías Prat el sábado 27 de agosto desde las 8 de la tarde, con la apertura de puertas una hora antes. Actuarán diferentes bandas internacionales y nacionales. La concejala de Cultura, Fátima Pegalajar, ha resaltado que las jornadas ya han empezado con la inauguración de la muestra fotográfica con imágenes de mujeres que marcaron la diferencia en el género. Invitamos a todo el mundo, por supuesto, a que se acerque a la sala municipal de exposiciones a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, ya sabéis que esa exposición fotográfica que siempre nos da una visión diferente de lo que es el rock y sobre todo de lo que es el papel y la función que desarrolla la mujer en el rock, creemos que es muy importante que tenga una buena visión y, por supuesto, entendemos que siempre es muy interesante y nos aporta otro conocimiento y otro punto de vista. En este sentido, la concejala de Igualdad, Juana María Escribano, ha señalado que hay que poner en valor el rock de la mujer que a menudo ha estado oculto. Empezamos con esta exposición de fotografía, donde vamos a ver mujeres potentes y mujeres importantes dentro del rock, del metal. Y luego habrá la coloquio a partir de una película que se proyectará, ellas son eléctricas. Y en esta charla, bueno, pues se seguirán dando sobre este tema. Son unas jornadas que, bueno, que ya como cuarto año que se celebra en Torredo Ximeno tienen una importancia y que creo que hay que poner en valor porque es una de las partes donde la mujer realmente también ha estado oculta y hay que sacarla fuera. Por último, Emilio Ortega, presidente de la Asociación Cultural Rock Ximeno, ha destacado la naturaleza de esta iniciativa con la que se pretende reivindicar el papel de la mujer en el mundo del rock. demostrar el papel de la mujer en el rock. Y yo creo que es una exposición bastante interesante, que se compone de unas 20 fotos que hay desde mujeres al frente de una banda como Mencia, que son más pequeñas, que por cierto la tuvimos nosotros aquí en un rock femenino, hasta fotos de mujeres como Doro Pei, que ha sido una de las grandes baluartes del rock en metal internacional, siendo vocalista ella sola con su propia banda y de igual, y un montón de fotos más, que yo creo que están muy interesantes. Y luego el viernes tenemos el documental, como bien ha dicho Joani, que yo creo que ellas son eléctricas, eso lo han creado dos hombres, que es muy curioso, pero lo han creado dos hombres, Paco Manjón y Leo Cebirán, y que son los productores del documental que intenta relatar la vida de contar las bandas que había desde los años 70 y que estaban compuestas por mujeres y que tenían su pilar fundamental, eran las mujeres, que son desconocidas hasta para mí, que mira que yo conozco unas pocas, y es verdad que en el documental salen desde Santa, o sea desde Azucena, que es la cantante de Santa, que es una de las más famosas a nivel nacional, pasando por Malena Bercebú y un montón de mujeres malas, Gulpe. Ayer tuvo lugar la presentación del libro Un giro de 180 grados de la escritora quesadeña Marta Heredia Quesada, un libro que nos traslada a los problemas de las malas conductas alimentarias y cómo pueden afectarnos de forma personal. Marta Heredia decidió escribir este libro a raíz de una vivencia personal, y tras superarla ha querido plasmarla para quienes estén viviendo una situación similar. La verdad que tenía muchísimas ganas y muchísima ilusión porque me apetecía sacar a la luz mi caso, porque como bien expliqué ayer y explicaré siempre, mi libro solo y exclusivamente tiene un fin, y es ayudar a todas aquellas personas que sufren un TCA, es decir, un trastorno de la conducta alimenticia, y también en general ayudar a todas aquellas familias que tienen un caso cercano, un caso en casa, etcétera, y pueda proporcionarles esa ayuda o todas aquellas medidas terapéuticas que se utilizan para un caso de trastorno. El acto de presentación contó, además de con la propia escritora, con el alcalde de Quesada, José Luis Vilches. Creo que su libro es fundamental, y creo que la presentación que se hizo ayer nos sirvió a todos para visibilizar un problema que, como ella bien dijo ayer en su presentación, muchas veces se convierte en tabú. Y lo que es importante de los pueblos es que todos los tabúes nos los quitemos, y que podamos poner las cosas encima de la mesa y tener recursos como el que proporciona Marta para saber cómo actuar. Hasta el Teatro Principal de Andújal llegará el viernes 16 de septiembre una actividad moderna e innovadora como el Festival Fisioran Concept, con el objetivo de dar cobertura a la música electrónica, contando para ello con artistas locales como Roberto Guerrero, quien estará acompañado de otros artistas a nivel nacional e internacional como Bromo, un grupo que recientemente conseguía un rotundo éxito en el Festival de Málaga. El festival en sí comenzará a las 9 y media de la noche en el Teatro Principal de Andújal y tendrá un precio único de 3 euros. El concejal de Cultura, Juan Francisco Casalilla, presentaba dicho festival. Entendemos que es una actividad, insisto, moderna, rupturista, innovadora, a la que no estamos acostumbrados en Andújal, pero que entendíamos que teníamos que traer y que teníamos que dar también cobertura y salida a todo ese público que echa en falta actividad relacionada con la música electrónica, con la música más fuera de lo que estamos acostumbrados en la ciudad de Andújal y que damos salida con este espectáculo. La primera edición de este festival audiovisual Fisioran Concept contará con la presencia de Roberto Guerrero, quien enfatizaba en la presentación del mismo en el contenido de dicho festival. Escuchamos a Roberto Guerrero. En el que nos hace mucha ilusión llevar la parte más experimental y artística del arte al formato de espectáculo audiovisual en el teatro. El espectáculo irá formado por varias partes. En primera parte tenemos una actuación de Loto Visual Arts, que es un artista de aquí de Andújal, que se dedica a la parte visual y se dedica a la creación de 3D, videoarte, y irá acompañado de un servidor que presento mi nuevo nombre artístico, como Nicroma, y haremos una sinergia de arte, yo haciendo la parte más experimental de la música y él sacando todos sus nuevos trabajos, tanto de 3D como de videoarte. También se expondrán trabajos de otro artista de aquí de Andújal, llamado Javier Gea, que se dedica también a la parte de videoclip, videoarte, y va a presentar también todos sus trabajos junto con Julio Loto, que lo expondrá en directo. Y otra de las primeras partes, que habrá una exposición de artes resinales, que lo hace un artista que se llama AJ Natura, y en la entrada del teatro habrá una exposición donde la gente podrá un poco deleitar con todo ese tipo de de proyectos. Y luego la segunda parte sería una actuación de Bromo, los artistas malagueños, Paloma, Peña Rubia y Azar el Ferrer, que son un artista para mí, sin duda, de lo mejorcito que hay, porque sin duda están dando un paso más allá de lo que viene siendo el arte digital. Y nos presenta un proyecto muy potente que se llama No Signal, que va enfocado también sobre la basura espacial, todo desde una perspectiva muy artística. Y será el plato fuerte, digamos, de este evento y con muchas ganas de poder disfrutar y traer estas cosas al pueblo y que la gente abra un poco nuevos caminos y disfrute de otro tipo de arte, ¿no?, como esto. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan El Tiempo. Buenas tardes. Mañana en la provincia de Jaén las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan máximas de 37 en Jaén, Andújar, Cazorla y Linares, 36 en Úbeda y Villacarrillo, 34 en Alcalá La Real. Las mínimas serán de 22 en Jaén y Linares, 21 en Cazorla, 20 nube de Villacarrillo, 19 en Andújar, 17 en Alcalá La Real. Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde, sin descartar chubascos ocasionalmente tormentosos en las sierras. Vientos variables flojos tendiendo a componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos ya, nos marchamos con más música. La de la agrupación Silverio Campos en Sabiote en su 40 aniversario y en el marco de las fiestas patronales en honor a San Ginés que ya se están celebrando estos días. Así nos vamos con música. Gracias por estar ahí. Volvemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!